Lencho Catarrán Surgiendo entre las brumas Cargado de esperanzas Cada día que pasa Va contando un cuento Lencho Catarrán ¿What? ¿Está tal Erick Da Silva? Está por los suelos Nunca aprendió este muchacho Hombre, yo estoy al cien Y el cuento de hoy también está al cien ¿Saben cómo se llama? La sordera Sí, así se llama, la sordera Pero antes de empezar a contarles el cuento Amigas y amigos, quiero recordarles Que hay que ser aseados Hay que bañarse Todos los santos días Esa cabeza bien limpia Cuidadito con los piojos Que el piojo chupa sangre, ¿oyeron? Bueno pues, lavarse las manos Antes de comer, lavarse los dientes Después, lavar la fruta Y lavarse los dientes Ese patio es bien limpio Que no haya basura acumulada Porque eso es criadero de moscas Y de zancudos Y eso es enfermedad Acuérdense del chiquingunga Dice Doña Yané El chiquingunga Acuérdense del chiquingunga Así dice ella Y no se les olvide muchachas, muchachos El respeto y el gran amor a sus padres El respeto a los ancianos El respeto al profesor El respeto a los ajenos Y ahora acomódense Que él les va el cuento de hoy La sorbera Óiganlo, óiganlo Bueno amigos Ustedes saben que Aniceto Allá en el Ojo Chal Le hace a todo Le hace a todo Bombero Dentista Adivino Brujo Todo Es que en el pueblo Aniceto Se ofrece para Para todos los oficios Lo que a veces lo meten líos Lo meten problemas Claro que sí La cuestión es que un día Don Clodo Miro Tuvo que ausentarse de los Ojo Chal Y para ello Dejó a cargo de la clientela Aniceto Como la gente sabía que Aniceto Estaba siendo preparado Por don Clodo Miro No le pusieron mayor Reparo pues En llegar a A contarle sus males El único clavo amigo El único clavo de ese día Que le estoy contando Es que Aniceto Tenía un problema en el oído Ay carajo muchachos Que fregado es andar así Fíjate Gabo Que no oigo casi nada No oí No no Ya don Clodo Miro me dijo Que me iba a traer una medicina Pero Lo que es Lo que es ahorita Estoy tapiado Hombre hermanito Si que estás fregado Que estoy de lado No hombre No no Que acaso no ves Que estoy sentado En una piedra Como querés Que no tenga Las nalgas de lado Hombre Si que estás más peor De lo que creí No fregué Completamente Tapiado Que estoy tarado Hombre Hombre Gabo Que es lo que te pasa No Tarado sos vos Hombre Y Carluchín También Estás tarado Que no se vayan sin mí Esa es la verdad Hombre Y hablando de Carluchín Que se hizo Carluchín Pues Carluchín Pues si hombre Carluchín Es baboso No te estoy hablando De Cristóbal Colón Bueno Pero es que Bueno Yo a ese señor Colón No lo conozco La verdad Pero de Carluchín Según Lo que él me dijo Es que iba a ir ahorita A comer A beber Que va Y hay Y por qué Pero por qué iba a beber A esa hora A comer Soper vida A un de la Lupita Hombre Su amiga Ah No Gabo No ve Si querés que sigamos Siendo amigos No me le digas La querida Aniceta A la Lupita Oíste Que vos sabés bien Que cuando me arrecho Me arrecho Ay Diosito Mi lindo Mejor me quedo callado Que dijiste Hombre Te vi clarito Que murmurabas Seguro que Que me echaste algún verbo ¿Verdad? No hermanito No no Lo que dije fue Que a qué hora Me vas a dar Los 50 pesos Que me prometiste Mira Mira loco Estaré medio sordo Pero no loco ¿Viste? Tomá Esta que te voy a dar 50 bolas Pero si me dijiste Que me los iba a dar No no señor Que güey Vos crees que yo estoy No hombre No estoy loco No hombre estoy loco Ya te dije 50 bolas Así estaba Aniceto Amigos Medio oía Y medio entendía La cosa es que Como al rato Empezaron a llegar Los clientes Los primeros clientes De Don Clodo Una vieja Llegó Y Gabo No tuvo más remedio Que hacerla pasar A consulta Con Aniceto Ve Pipito Ahí te busco una señora ¿Quién demora? ¿Quién demora? Una vieja Loco Una vieja te busca Vieja Será tu abuela Desgraciado Lengue calcetín Bueno y Don Clodo Miro ¿Dónde está? ¿Dónde está Don Cloro? Que si miro Que si miro Dijo Don Cloronero Pues que acaso No le estoy pelando La chibola Mirándola Se puede saber Que necesita Es que ahorita Don Clodo Salió señora ¿Entiende? Pero quedó Su alumno Aniceto Ah bueno Entonces Estoy entendida Que él me puede atender ¿Atender? Pero ni que fuera Ropa usada señora Ah bueno Así pues Vamos bien Es que fíjese Que yo tengo Un problemón Con mi marido Usted no se imagina Solo de mal humor Se maneja Imagínese usted Yo todo le doy Usted sabrá Que yo su comidita Que su cafecito Que su rascadita De espalda Que esto Que el otro Es que a lo mejor Ya no hay aquello Que le recetó ¿Y eso a usted Que le importa? Vamos a ver Estoy hablando Con el dueño Del circo No con los animales Bueno yo solo digo Pues mire usted Don Aniceto Es con usted Que estoy Sí 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 Yo con gran sacrificio Vengo pues Porque yo y mi marido No nos aguantamos Para nada Usted Que chupamos Que chupamos Que no nos aguantamos Pepe pero señora Si usted y su marido Ya solo naranjas Chupan Ese es el problema No 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 señor Yo lo que le quiero Mire Lo que quiero yo saber Es que Que me aconseja usted Que le doy a ese viejo agrio A mi marido Vamos a ver Me parece que oí Que me dijo Que le doy Para un limón agrio Ah eso debe ser Esta señora Debe ser cocinera Mírele señora Para ese su problema Haga lo siguiente Dígame Póngalo En agua caliente Unos minutos Y ahí va a ver Como se le pone De jugoso Y sabroso Para exprimirlo Y no le hará daño eso Que si en baño Si si Báñelo en agua caliente Báñelo en agua caliente Señora La cosa amigos Es que al rato Se apareció otra señora Buscando a don Clodo Miro Gabo le explicó Que no se encontraba Don Clodo Pero Pero podía hablar Con Aniceto Pues Fíjese que yo Yo quisiera saber Que le doy a mi tulita Pues que vea Que tiene el pelo muy duro Ve Ah Eso si lo escuché bien Escuché bien Tiene el pelo duro Pero ¿Quién me dijo? Mi tula ¿Su mula? Tula Sordo viejo Dije tula Debe ser que la mula Que tiene el pelo duro Se llama tula Y esta tula Mula Hay que avisarle el pelo Bueno Mire señora Sí dígame Mire Haga lo siguiente Dígame Tiene que hervirle el pelo En agua combinado Con vinagre ¿Verdad? Por unos 15 minutos Ajá Luego Se lo lava con jabón Eso si Antes Le fumigue el pelo Con un buen veneno Para quitarle Cualquier piojo O similares Que tenga pues Si usted lo dice Pues ahí vamos a hacer Claro que sí Claro 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 que sí Haga todo lo que le digo Yo si yo lo voy a hacer Prenda cuidado Haga todo Tiene la letra Le dan like Al mucho rato amigos Al mucho rato de estar atendiendo clientes Aniceto le dijo a Gabo Entonces Gabito Oíme Falta alguien más O ya terminamos con la consulta Pues solo un muchacho ¿Cómo? Pues si querés Yo le digo que Si vos que no está ¿Cómo? Este No, 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 no No es que para eso Para eso es la medicina Como un hombre Para atender a los que A los que andan a pie O en las nubes Hácelo pasar Hácelo pasar Bueno Eh Pasa vos pues Pasa Sí vos pasa Buena Buena, buena Es que manda a decir mi mamá Ajá Que mi abuelito está muy enfermo Fíjese Y que casi no quiere comer Que qué puede hacer Para que mi abuelito Me dio coma ¿Ah? Chocho, Gabo ¿Te fijás? Ajá Ahora le entendí clarito A este muanaco Ahora sí Hace rato no oía ni la mitad Y ahora estoy oyendo bien Bueno Mirá, mirá muchacho Ajá señor Lo que tenés que hacer Es ponerle un huevo Cerca de la boca De tu abuelo ¿Eh? Pero que le quede cerca Y que haga Y que no haga mucho esfuerzo Pues Ahí vas a ver Que cuando tu abuelo Siente el huevo Cerca de la boca Se va a comer ¿Oíste? Ah bueno pues El huevo cerca de la boca Sí, sí, sí Va pues Así que yo oís mejor Pipito Ya, 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 ya Es que vos solo sos mate De vieja loca Y ya Y que sabemos Si a lo mejor era un aire Que tenía O un catarro de oída Pues así Que el catarro Lo pone sordo a uno Bueno ¿No ves que el cuerpo Es más agua que otra cosa? Por eso a veces Somos aguados ¿Y qué tal Si el nivel de agua Se me subió hasta el oído? ¿Ah qué tal? Bueno, bueno Mira Lo bueno es que ya oí bien Eso es lo bueno Ahora vamos a esperar a don Cloro Para que le conteste todo lo que hiciste Claro, claro Sí Ya no debe tardar el viejo Sí Claro, claro Mientras estaban esperando Aniceto y Gabo Se pusieron a tomar café negro Con pan dulce Lo que no esperaban ellos Es que entrara un clomiro de pronto Por la puerta hecha una furia ¡Ariceto! ¡Ariceto, Ariceto, Ariceto! ¡Ariceto! Sos un bueno para nada ¿Qué has hecho, desgraciado? ¡Ay, ay, ay! Ay, pero Don Cloro ¿Qué le pasa? No he hecho nada Don Cloro Si no hay por qué enojarse Porque 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 le agarramos el café Está bravo, pues ¡Ay! Y el pan dulce no se acabó Ahí le quedó la puntita de uno Pero es la puntita más tostadita La más rica Yo no estoy hablando del café Ni del pan dulce Inútiles Estoy hablando Que vengo tranquilo por el camino Y empiezo a encontrarme con clientes míos Y me van diciendo, Aniceto Que vos Le recetaste a uno Agua hervida Agua hervida A otro Que veneno Para el pelo ¡Sí! Mire, Don Cloro Mire Yo se lo voy a explicar Mire, es que Es que cuando vinieron a preguntarme Y yo A contestar, pues Estaba Estaba sordo, pues ¿Verdad? Y creo que les oía una cosa Que no era, pues Ven Ven Siga O sea que estaba Sordo Y decía burrada Todo normal, pues Digo, pues No tenía culpa Pues es la verdad Pero hubo problemas Y a lo más que Que puede pasar Pues es que Es que queden Pelones Y esa es la verdad Pero ahí nomasito Les vuelve a salir el pelo Don Clomiro Si no hubo clavos Porque a tiempo Les dije Que no se hicieran El remedio Que vos les distes Zángano Solo espero Que no hayas hecho Con alguien Digo Que no haga Algún encabe mayor Pues es la verdad Ay mamita Ahí viene Ahí viene el Dundo ¿Qué le pasa al Dundo ese? Estoy herido Ay, ay, ay Me muero Ay, ay, ay ¿Qué te pasa? Vos tenés la culpa Ni sexto Por lo que me dijiste ¿Y yo por qué? Pero ¿Y yo de qué? Si con vos Ya Con vos ya no estaba sordo Ay, 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 ay A ver, a ver A ver Ulalio Ulalio Calmate Ulalio ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué decís Que estás herido? Ay, ay, ay Es que yo vine a decirle A este baboso ¿Cómo? Aniceto Que mi abuelito Estaba enfermo Y que casi no comía Es cierto, es cierto Entonces Él me dijo Que le pusiera Un huevo en la boca Sí, es cierto Es cierto Eso te dije ¿Y vos qué hiciste? Ah, ah ¿Y qué? Pues ah Me puse arriba de mi abuelito Y le puse el huevo de él Pero cuando mi abuelito Abrió los ojos Y me miró El viejo me mordió Ah, ay Cómo me duele Pero, pero Pero qué bruto Este duro Era un huevo de gallina El que le ibas a poner Hombre Claro Un huevo de gallina Carajo Ya ni salir puedo Porque solo chanchadas Pasan aquí, hombre El uno por sordo Por bruto Y el otro por baboso Pero para que no se me suba La presión Me la voy a bajar Con ustedes Para que aprendan A decir las cosas claras No, no, no Para que no frieguen Para que no le frieguen La vida a uno Bueno, yo Están muy desgraciados ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Hombre Es que Es que Como dicen Las abuelitas No hay palabra Mal dicha Sino mal Interpretada O como diría el gato, ¿verdad? Como diría el gato No hay peor sordo que el que uno quiere oír Con semejante carambada que hizo Aniceto, amigo Su pobre madre, doña Chepa, la agarró, la agarró y le dio una buena limpiada de oído Y eso era, amigo, andaba el oído taqueado de tierra Si es que no se baña el cochino Colorín colorado el cuento se acabó, amigos Estas cosas solo en el ojo chal pasan Yo ya me voy, no se les olvide lo que les dije al principio El respeto y el gran amor a sus padres Honrar a padre y madre El respeto a los ancianos, al profesor El respeto a lo ajeno Y estudien, ¿oyeron? Estudien ¡Ahí nos vemos, amigos! ¡Bueno, Benchito!